Bien, y continuamos con las entrevistas. Justamente nos acompaña el artista cotacacheño Pablo Caviedes. ¿Cómo está? Buenas noches. Los saludamos desde Inbabura, Asia, Estados Unidos, Nueva York. Cuéntenos cómo está. Buenas noches. Buenas noches, Carlita. Un gusto saludarle y también muchas gracias por permitirme a través de su, de la tecnología y con su su plataforma poder compartir y conectarnos con la población de Inbabura y también del Ecuador. Así es. Bueno, y vamos a conversar justamente de una de sus obras emblemáticas, podríamos decirlo así, On The Map, que cuenta principalmente el tema de la migración, ¿no? ¿Cómo usted refleja este tema y qué otros también los refleja esto de la identidad cultural? Además, ¿cómo usted lo refleja en esta obra, On The Map? On The Map es un proyecto prácticamente que comenzó en el año 2012 aquí en Nueva York, a raíz de mi primera participación en una exposición que abordaba el tema migratorio. La exposición en sí comprendía de artistas, todos inmigrantes provenientes de diferentes latitudes que teníamos como misión tratar de difundir a través del arte y transmitir el mensaje que la migración no solamente puede ser la mano de obra que acá a veces se consigue como mano de obra barata o mano de obra fuerte, ruda, sino también la inmigración trae y aporta a cualquier país, igualmente a este país, de lo que es ciencia, tecnología, arte, cultura, educación, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este proyecto, el fin era difundir a la población un poco más, llamémosle anglosajona, que el aporte de los inmigrantes es vital para el desarrollo de este gran país y lo queríamos demostrar a través de esta gran exhibición que veníamos presentando. ¿Por qué On The Map? On The Map me parecía a mí cuando tuve esta invitación, al momento que necesitaba definir cuál sería mi obra, un título perfecto a manera de metáfora para definir mi visión acerca de lo que considero es el aporte de la inmigración en la identidad y en la cultura y el desarrollo de este país. Entonces, se me ocurrió en ese momento definir un retrato y ese retrato insertarle en la silueta del mapa de los Estados Unidos, que visto de sentido, inicialmente de sentido horizontal, como por ejemplo tenemos aquí una de las obras que comprende la serie On The Map, se puede apreciar en primera instancia la imagen del mapa de los Estados Unidos, se reconoce que es el mapa de los Estados Unidos y que bajo mi aporte o percepción podríamos ver que una serie de elementos un tanto barrocos que podrían representar elementos de identidad de diferentes culturas provenientes de todas las latitudes del mundo a conformar este gran país, representaría solamente eso, pero no es solamente eso, la segunda versión, la segunda lectura de la obra como tal, se lo puede captar cuando vemos la misma imagen invertido en sentido vertical. Lo puedo hacer, en este caso, cuando lo miren. Entonces dejamos de ver el mapa de los Estados Unidos y descubrimos, se revela un rostro. Entonces, con este concepto, este principio, me permití ir desarrollando a través del tiempo, que ha sido varios años ya, esta serie, que lo mantuve con el mismo nombre de On The Map, porque es en español, quiere decir en el mapa, sobre el mapa o dentro del mapa, de alguna forma. Entonces, este es el título, ilustra lo que pasa en sí con la obra como tal. Justamente, justamente, ¿y cómo es la mirada de la migración? ¿Cómo es la mirada del inmigrante que tiene que dejar su país por diversas circunstancias políticas, económicas, etcétera? ¿Y cómo es esa mirada que usted la puede transmitir a través de su obra? Estos años de venir desarrollando esta obra, a pesar de que antes del 2012 yo ya venía viviendo en este país, por decirlo así, unos siete años antes, ya estaba acá, y me permitió eso, ir presenciando, palpar, descubrir que durante todos los días, en este país, la noticia, el tema de la inmigración, es prácticamente un tema de actualidad, que no cambian desde hace diecisiete años, cuando yo vine por primera vez a instalarme en este país, en esta gran ciudad que es Nueva York. Entonces, yo estoy seguro que quizá hace treinta años atrás, la situación era la misma, hablar de la inmigración. ¿Por qué? Porque estaban llegando en esa época siempre inmigrantes, y no dejan de seguir viniendo, vienen permanentemente, y ese es en esencia el sentido de la historia de este país. Desde sus principios, este país, cuando se inició como un país republicano, prácticamente abrió las puertas, porque es un país inmenso, a movimientos migratorios, y antes de eso, los que conformaron la república, también eran inmigrantes que provenían de Inglaterra, de Francia, colonos de diferentes partes de Europa, principalmente. Entonces, a lo largo de todos estos años, siempre se mantiene esta constante, gente viniendo a este país, sumándose a esta tarea de seguir construyendo y reconstruyendo permanentemente, y de aportar en el desarrollo. Entonces, me he dado cuenta que hay una, que el tema es bastante amplio, bastante complejo también, y tiene muchos rostros, muchas, muchas capas. Entonces, a través de mi, de mi concepto y de mi proceso de elaboración de esta serie y del libro al final, he podido de alguna forma abordar algunos aspectos de este tema tan complejo, y he procurado de mi lado un poco puntualizar las bondades, los beneficios, del aporte, la contribución que cumple como rol el inmigrante, principalmente en la identidad de este país, porque hablar de identidad es hablar en sí de la esencia mismo de una cultura, por lo tanto, es hablar de prácticamente de todo. Claro que sí, bueno, y su libro también ha traspasado las fronteras, usted ya lo presentó acá en Ecuador, justamente, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ibarra, también, hace un año, y recientemente también lo presentó en París. ¿Hacia dónde más usted espera dar a conocer, o a dónde ha dado también a conocer lo que es esta obra tan interesante, On The Map? La verdad, como el concepto de esta obra involucra a culturas de todas las latitudes del mundo que vinieron en su momento, y siguen viniendo a conformar esta gran nación, que es una nación que aglomera a gente de todas las culturas, entonces, de alguna forma, este resultado, este libro como resultado, concierne a todas las culturas como tal. Entonces, en principio está el libro en dos idiomas, en inglés y en español simultáneamente. El inglés es un idioma bastante universal, por lo tanto, me permite que este libro sea apreciado, leído, aparte de que tiene una cantidad muy importante de imágenes como tal el libro. Entonces, mi ilusión es tratar de difundirlo en la mayor cantidad de lugares posibles, dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Comenzamos inicialmente con Ecuador, porque el libro fue publicado a través del Ministerio de Cultura en Ecuador, y luego tenía previsto una cierta agenda, que lastimosamente, como a tantas gentes nos ha venido ocurriendo el inicio de la pandemia, echó abajo cantidad de proyectos, de iniciativas que estaban en agenda. Lo mismo me pasó a mí, pero se acabó de hacer la presentación la semana anterior en el American Center for Art and Culture en París, y ha sido inicialmente el primer lugar fuera de, aparte de Ecuador y fuera de los Estados Unidos, que ya acoge la presentación de esta obra como tal. Pero, aparte de eso, hay conversaciones que están por confirmarse, precisamente por todo este dilema que implica en este momento la inercia de todos los proyectos por el COVID-19, que se defina posiblemente para la primavera del 2021, la presentación en Italia, en la ciudad de Trento. También hay leves conversaciones para tratar de hacerlo en Polonia, en la ciudad de Lublin. Anteriormente había tenido conversaciones con Washington, con Chicago, pero bueno, no podría decir en este momento si se va a concretizar o no, porque todo el mundo está bastante temeroso y con una visión incierta de lo que va a pasar en los próximos meses con la situación de la pandemia que nos aqueja en la mayor parte del mundo. En todo caso, en París hubo suerte porque bajó bastante la incidencia de los contagios, de los casos de muerte, y la ciudad se comenzó a reactivar. Entiendo que precisamente ya en esta semana han vuelto a determinarse o reactivarse las restricciones, y yo diría que si mi evento hubiese estado previsto para esta semana, posiblemente ya no se hubiese podido hacer si hubiese suspendido hasta nueva orden. Entonces, todo depende... Bueno, al menos, claro, depende de cómo avance esta situación tan grave que atravesamos, pero bueno, al menos, como usted menciona, pues sí se pudo en París, y quién sabe que de pronto más adelante lo pueda hacer también en Italia, como nos ha mencionado. Esperemos que todos sus proyectos puedan desarrollarse de manera exitosa como hasta ahora. Y bueno, en Ondemap, ¿qué es lo que presenta? Hablamos ya de este tema de la migración, del aporte de los inmigrantes, de la identidad cultural. ¿Cómo lo refleja usted y cómo lo presenta? ¿Con cuántas obras, por ejemplo, usted muestra el tema de la migración, el mensaje central, que es este gran aporte de los inmigrantes en todas partes del mundo? Como les decía, el concepto como tal a mí me permitió ir entendiendo que es tan complejo y que tiene muchos rostros, muchas capas. Entonces, yo desde mi lado visual, como un artista, procuré o logré determinar toda la faceta que comprende el libro, una serie de obras realizado a través de diferentes técnicas. Incluso, incorporé técnicas que yo nunca había realizado anteriormente en mi proceso como artista dentro de esta nueva etapa en la elaboración de Ondemap. Por ejemplo, ahí abordé técnicas como el video animado, lo cual yo no había hecho anteriormente, la pintura en 3D, que es de alguna forma la fusión de lo que es la pintura bidimensional con la obra tridimensional. Aparte de eso, tengo obras en dibujo con diferentes técnicas, en pintura, digamos, un poco más convencional. Tengo arte objeto y, bueno, son como más o menos, les menciono unas 6, 7 diferentes técnicas y el número de obras más o menos se acerca a las 20 obras. Todas estas obras están divididas en tres grupos. Cada grupo representa un retrato. El primer retrato es prácticamente mi autorretrato, que es una metáfora del inmigrante de la primera generación, es decir, los inmigrantes que vienen por primera vez, digámoslo así, a este país que los acoge y luego, bueno, representa a su vez a estos inmigrantes que son los que de alguna forma tienen que, podríamos llamar, pagar el derecho a piso, que tenemos que muchas veces llegar en condiciones muy complejas, en algunos casos, como es bastante conocido, de manera indocumentada. Hay muchos casos que cruzan las fronteras para poder llegar acá. Otros casos que, por lo general, se llega así en el idioma, a incorporar y aprender desde abajo un idioma nuevo, asimilar una cultura diferente. Todo viene a ser un cambio totalmente sustancial en este caso del inmigrante de primera generación y muchas veces hacer, como mencionaba anteriormente, los trabajos más sacrificados, quizá menos rentables. Y el segundo caso del retrato, que es parte de este libro, decía el segundo retrato, abordo en metáfora igualmente al inmigrante de segunda generación, el hijo de los inmigrantes de primera generación, el que ya no tiene mayores conflictos con el estatus legal, el que aprende el idioma desde niño, de manera perfecta, inclusive sin acento, el que incorpora la cultura de este país como algo propio, el que tiene educación de acá, y por ende, el que en su etapa adulta tiene la mayor cantidad de posibilidades y en contraste con el inmigrante de primera generación, y el que a su vez podría lograr y conquistar todo lo que anhele. Por eso yo tomé como ejemplo el retrato del presidente Barack Obama, porque en su proceso vivencial también hay la relación con esta coyuntura de la inmigración. Su padre fue en su momento dado un inmigrante de un país africano, entonces por esa razón se puede calificar que Barack Obama es inmigrante de segunda generación, y él dentro de este espectro pudo soñar y querer ser presidente de la república, de este país que en un momento dado acogió a su padre y lo logró. Entonces, es un contraste sumamente importante entre el de primera generación a la de segunda generación. Y luego el tercer retrato que comprende el libro es acerca de un artista que es sumamente importante, muy influyente en la cultura y en la identidad de este país, y mundialmente conocido como es Andy Warhol. Este artista igualmente nació en este país, pero su padre y su madre vinieron de un país europeo como es Eslovaquia. Inicialmente vino su padre, cuando su padre ya se legalizó y obtuvo la nacionalidad, mandó a llamar a su esposa con sus dos hijos, que se mantenía en Eslovaquia. Luego ya la familia, toda la familia aquí, nació su tercer hijo, que fue Andy Warhol. Y este chico estudia artes y luego se dedica al arte y termina convirtiéndose en un personaje ícono de la cultura de este país, quien de alguna forma viene a determinar y a contribuir en este país, dándole una definición y un rostro bastante definido de lo que podría llamarse, en otras palabras, a la cultura americana como la cultura pop. Y yo creo que esa es una de las definiciones muy adecuadas para reconocer y definir a su vez lo que es la cultura norteamericana como apelativo, la cultura pop, y esto se ha reconocido en todas partes del mundo. Y otras culturas como la cultura europea, la cultura asiática, las culturas de otras latitudes, se han visto influidas, han adoptado valores de este concepto denominado arte pop, y no solamente a través de las artes visuales, sino también de las artes literarias, de la música, de la daza. Quien no conoce en la música lo que es a la cantante Madonna, al cantante y bailarín Michael Jackson. Entonces, todos estos elementos fueron de alguna forma incorporados, inducidos en la identidad de este país a partir de la definición conceptual de este artista de padres inmigrantes como es Annie Warhol. Interesante, entonces, Pablo, usted nos ha dado toda la historia que tiene que ver con On The Map, desde, como usted dice, la primera generación, podríamos decir, la que más sufrió. Luego, pues, ya vino la segunda y actualmente también cómo usted refleja la cultura que se ha incrustado en un país, hecho también a base de inmigrantes, una historia que refleja la riqueza cultural, la riqueza intelectual también que los inmigrantes han aportado. Y usted también es prueba de ello, pues, ¿no? Un inmigrante, además, que está aportando con la cultura. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Para mí es un gusto compartir parte de mis experiencias y del contenido de esta propuesta denominada On The Map, que en este momento lo estoy difundiendo a través de este libro que tuve la grata oportunidad de compartir también con el público ibarreño en el Museo del Ministerio de Cultura. ¿Y dónde podemos encontrar On The Map? El libro existe en las dos versiones, tanto la versión física como la versión digital. La versión física estoy optando, por un lado, de difundirlo a través de presentaciones, como la que se acabó de hacer en París la semana pasada, y también está la versión digital que puede permitir prácticamente a todo el mundo tener como acceso a esta versión simplemente entrando a mi página web, pablocaviedes.com, y una vez ahí van al menú donde se encuentra la opción del libro, entran al libro, hacen un clic en la fotografía, y eso le lleva a la plataforma donde se encuentra el libro completamente listo para ser apreciado, para ser leído en cualquiera de los dos idiomas, y sin costo alguno. Qué bien, qué bien poder disfrutar justamente de este tipo de arte, el arte también combinado con lo digital. Muchas gracias nuevamente y muchos éxitos, es un orgullo también como imbabureños, estar representados a través de usted con sus obras, y sobre todo con historias, historias que reflejan la realidad que hemos atravesado como ecuatorianos durante algunas décadas, como es el tema de la migración. Gracias nuevamente y adelante, muchos éxitos también. Gracias Carlita, y yo creo que este mensaje como tal, como usted acaba de decir, nos atañe también a nosotros, a los ecuatorianos, porque todos recordaremos que más o menos hace 15, 20 años, nuestro país se vio abocado por circunstancias políticas, económicas, sociales, a tomar la alternativa de emigrar, y producto de eso aproximadamente creo que unos 2 millones de ecuatorianos salieron a diferentes otras latitudes, especialmente a España, Europa, pero también acá a los Estados Unidos, y por esa razón es un tema que siempre tiene relación con parte también de nuestra historia más reciente, y también con lo que está ocurriendo en la actualidad, con que el Ecuador se ha convertido también en un país receptor de inmigrantes, como es el caso de la presencia de los hermanos venezolanos, en especial también hemos tenido presencia de hermanos colombianos de una manera importante, y yo creo que hay que ver este tema, esta visión desde ambos lados, desde el lado de cuando uno tiene ese rol de inmigrante, y cuando uno es receptor del hermano inmigrante, por eso yo creo que esto nos puede ayudar un poco a reflexionar, y ponernos también a momentos en los zapatos del otro, y poder entender y comprender de mejor manera lo que implica toda esta circunstancia y este fenómeno llamado migración. Así es, todos pues tenemos familiares que en algún momento tuvieron que salir, dejarnos en busca de mejores días. Bueno, así es, pues detrás de la migración hay miles de historias. Gracias nuevamente, y nosotros pues seguiremos con las entrevistas el día lunes. Muchas gracias.